Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y siguiendo con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre el módulo de Data Science de Neo4j, vamos a hablar de los algoritmos de Community Detection. ¿Qué es la Community Detection? Son unos algoritmos que nos tratan de identificar la pertenencia de los nodos que tenemos en un gráfico a un clúster o a un grupo, a una comunidad, lo que podríamos llamar un grupo de nodos que tienen similares características o similares atributos. Y también nos sirven para entender cómo, digamos, desimilares son los nodos dentro de una comunidad o con respecto a otra comunidad. Esto cuando digo comunidad es comunidad-grupo y luego también para detectar lo que pudieran ser outliers. Es un tema también que, como lo que vimos en días pasados de otros algoritmos que aplican a los gráficos, también nos pueden llegar a servir para crear fichos que luego nos ayudarían a crear unas fichos nuevas para que luego éstas nos pudieran servir como atributos en un dataset o en un embedding que creáramos para entrenar una red neuronal, un algoritmo de Machine Learning. El tema es bastante complejo y bueno, vamos a empezar ya que tiene bastante, digamos, injundia. Como en estos días pasados he estado, estoy trabajando, estamos trabajando con la Sandbox de Neo4j, y os recomiendo que lo sigáis haciendo porque, bueno, al final el tema del desktop se convierte en mucho más engorroso la instalación y el mantenimiento de la base de datos con los plugins y la carga y todo esto. O sea, el tema este os va a hacer muchísimo más sencillo poder seguir el tutorial y tener la instalación al menos lista para las cosas que vamos viendo de un día para otro. Como os decía en los vídeos anteriores, os podéis ver para el tema de la instalación y cómo se conecta uno con los diferentes drivers y los diferentes lenguajes, los detalles de la conexión. Y bueno, es gratuito, tanto el desktop como el sandbox. Lo dicho, yo creo que hay una ventaja adicional, hay algunos de estos algoritmos que solo corren en la Enterprise Version, tanto de los que vimos en días pasados, como de los algoritmos de centralidad, como los algoritmos de community. Entonces, solo están disponibles en la versión Enterprise y la Sandbox tiene instalada una versión Enterprise, cosa que en el desktop no es así, o sea, es una versión más reducida, aunque le instaláis el plugin de GDS, pues es una versión más reducida y alguna cosa de la que vais a ver aquí no la podréis ejecutar en la desktop. Pero os lo he dicho, esto es como tú lo quieras. Yo lo mismo, lo he dicho de nuevo, te recomiendo que uses la versión del sandbox, que te será más fácil seguir el tutorial. Bueno, como veis, tenemos una serie de algoritmos que están en Quality Production, que llaman, estos están integrados ya en la librería. También lo he dicho, la que tenéis disponible en el sandbox es la última que está disponible, la última de la que se ha hecho una release, y luego hay unos algoritmos que están en la versión BetAlpha, que no los vamos a ver. De estos tampoco los vamos a ver todos en esto, porque como pasaba con los algoritmos de centralidad, la forma de ejecutarlos es exactamente la misma para todos, creas una proyección y esa proyección luego genera un atributo que te evalúa el nodo o la relación con respecto a ese atributo, genera un valor nuevo que lo puedes escribir de vuelta a la base de datos o no. Y con eso, como os decía, crearíais un atributo nuevo a ese nodo, que luego serviría a modo de feature, antes de que los exportáramos a los nodos a unos embeddings y los pudiéramos usar en el training de una red neuronal. Entonces, vamos a ver unos cuantos. Aquí hay una serie de métricas que, lo he dicho, calculan casi todos, como os digo, están orientados a crear o particionar el gráfico en distintos grupos con distintas perspectivas o distintos algoritmos. Y algunos de ellos calculan cómo está coheccionado o no coheccionado el nodo en cuanto a esa partición que se ha hecho en base a un algoritmo o en base a las propias relaciones o atributos que tenga el nodo dentro del gráfico. Entonces, lo he dicho, hay una serie de ellas. Vamos a ver unas cuantas de ellas. Vais a ver que, como vimos en la parte de centralidad, todo se ejecuta, hay que entender bastante bien, especialmente aquí en el tema de community, porque, bueno, como os digo, para correctamente aplicar todos estos conceptos a un gráfico, hay que entender lo que es el gráfico, hay que entender qué es lo que hace el algoritmo y si es aplicable o no al diseño o al diseño o a la arquitectura gráfica que tú tienes, porque no todo es aplicable. O sea, hay gráficos en los que tienen, pues, diferentes, como pasa en una social network, que tienes, por ejemplo, el amigo D, puede tener distintos grados de... O sea, al final es una jerarquía, como lo puede ser también una team directory, hay una jerarquía en la cual, pues, bueno, digamos, tú tienes una relación directa con uno, pero tienes una relación N2 con otro nodo, etcétera, etcétera. Entonces, hay algoritmos, hay diseños de gráfico que son, como se dice, o aplican más determinados algoritmos que otros y hay que tener bastante claro cómo funcionan estos algoritmos y si tiene sentido o no aplicarlos a nuestro gráfico. Como sabéis, el gráfico que estamos utilizando es una base de datos que nos viene, una base de datos que viene instalada por defecto en la template de Data Science en el Sandbox, a la cual he ido creando diferentes atributos y también diferentes relaciones, pues, para poder ir enseñando alguna de las funcionalidades. No obstante, no obstante, lo dicho, sigue en algunos de estos casos, pues, es difícil ver cómo o entender cómo funciona esto, estos algoritmos, tanto los de centralidad como esto, por el tipo de gráfico que tenemos instalado o creado y las diferentes relaciones que hay entre ellos. Bien, vamos a empezar. A ver si encuentro el notebook. Ok. Bueno, lo primero es conectarnos a la base de datos. Bueno, como os decía en vídeos anteriores, estoy utilizando el cliente que viene con Lanshain. Podéis utilizar el propio Neo4j Driver en Python. Tenéis un Sniper donde está en la propia conexión para aquellos que no hayáis visto los vídeos anteriores. Aquí os dice cómo os podéis conectar y qué driver necesitas instalar. El mismo driver que se instala aquí es el que usa Lanshain. Lo único que hace es un grupper como hace con otras muchas tecnologías. Bien, vamos a empezar por Conductance Metric. Bien, la Conductance Metric es, como su propio nombre lo dice, es una métrica que te dice cómo de conocida es una comunidad o un grupo de nodos. Entonces, para esto hay que crear primero una comunidad de nodos con uno de los algoritmos y esta métrica te va a decir cómo, digamos, de conocida es esta comunidad con respecto a las otras que se han creado dentro del gráfico. Entonces, aquí, para poder hacer un ejemplo, o sea, aquí de lo que se trata es de si obtienes una métrica muy baja significa que el grupo es muy conocido o que tiene muchas relaciones, digamos, dentro del gráfico y si tienes una Conductance muy alta significa que el nodo o el grupo de nodos pertenecen a... son nodos que pertenecen a una comunidad que es poco conocida. ¿Cómo lo podríamos aplicar aquí? Bueno, pues nodos muy conocidos serían aquellos que, por los que, digamos, utilizando aquí he creado una nueva relación que se llama tiene una ruta continental, ahora les explicaré, pues nodos que sean muy conocidos serían aquellos que, digamos, teniendo esta relación pues tienen muchos... un algoritmo que... o sea, perdón, un nodo que tiene esta relación tiene a su ver muchos... está conexionado con muchos neighbors, ¿no? ¿qué sería esto? Pues para haceros una idea una idea por ejemplo el aeropuerto en este caso de Frankfurt que tiene una una conexión transcontinental o sea, entre continentes a, por ejemplo, a San Petersburgo no son... se me olvida la capital de Sudáfrica a Johannesburgo entonces aquí tendríamos una conexión entre dos continentes y por ejemplo este... esta... la comunidad a la que perteneciera por ejemplo el... el... como he dicho Frankfurt pues como sabéis Frankfurt tiene luego a su vez muchas conexiones muchos neighbors a través de otras relaciones, ¿no? Entonces la evaluación de la comunidad a la que pertenece el aeropuerto de Frankfurt te daría que es baja con respecto a otro... a otro... ¿cuál podríamos decir? una... pues que está... podríamos decir a lo mejor un aeropuerto que está por ejemplo en Buenos Aires. Buenos Aires a lo mejor tiene... tendrá una... hay una ruta que esta la conozco que va desde Madrid hasta Buenos Aires entonces está en dos continentes diferentes pero... pero luego eh... Buenos Aires seguramente no tenga eh... tantos neighbors como los que pueda tener Frankfurt eh... puede tener eh... localmente tendrá una serie de aeropuertos eh... pero seguramente estará eh... como se dice será... será menor el número de... de neighbors que tiene ese nodo con respecto al nodo de Frankfurt esto es un poco así a grosso modo como... como va a calcular el... el algoritmo esta métrica y lo dicho eh... lo primero que se hace es aplicar un algoritmo de Community que en este caso vamos a aplicar el Low Brain Low Brain eh... este algoritmo él calcula la métrica de cada una de las comunidades que ha creado el algoritmo y lo dicho sirve más esto para evaluar qué calidad tiene la creación de los grupos que has creado con otro algoritmo de Community más que crear las comunidades en las comunidades en sí mismo bueno lo dicho lo que he hecho aquí ha sido crear un... un... crear un... una nueva relación eh... que lo que he hecho es he hecho una query que lo primero busco los nodos busco un aeropuerto que tenga una relación a otro aeropuerto luego busco que este aeropuerto que es el P tenga una relación a un continente o sea que tenga la relación a un continent luego busco el aeropuerto C o sea este... este aeropuerto eh... o sea hay una ruta entre estos dos aeropuertos o sea un vuelo ¿no? entre el aeropuerto P y el aeropuerto C entonces luego busco cuál es el continente del aeropuerto P cuál es el continente del aeropuerto C y hago que lo que digo es que el... el continente del aeropuerto P tiene que ser distinto del aeropuerto... del continente del aeropuerto D con eso me tomo los cuatro nodos y una serie de atributos y me creo una relación que se llama hash continent road y hago aquí una... un cálculo que no viene al esto es un... es algo para crear un... un atributo dentro de la relación que lo llamo peso y en este caso eh... aquí calculo creo una proyección del gráfico que la voy a llamar conductance la... el nodo que voy a utilizar va a ser el... 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 es como se llama eh... aeropuerto eh... la... la relación se llama hash continent road sin dirección da lo mismo la dirección que sea el... en lo que voy a evaluar dentro de... del nodo eh... es country airports o sea el número de aeropuertos en ese continente y luego la... el peso que hemos puesto en la... eh... relación que acabamos de crear ahora creamos una... una agrupación basado en esta definición eh... y creamos un... eh... un nuevo atributo en este gráfico que se va a llamar community y como va a evaluar el... el community en base al... eh... al peso que hemos definido en esta relación entonces esto va a crear una... una... un número de... de comunidades y luego para... para poderlas visualizar si os acordáis de vídeos anteriores si ejecutábamos string lo que en... en un... eh... en un nodo pues nos daba el... eh... nos visualizaba esto era como hacer una query en una base de datos y aquí lo que estamos haciendo es... eh... calcular el... aquí lo que estamos haciendo es calcular el community eh... que es lo que hemos creado aquí con el... con el algoritmo lowbain que lo veremos un poco más abajo aquí le hemos asignado una comunidad luego veremos cómo funciona el lowbain para que veáis que esto lo que hace realmente es agruparlos en base a una... a una... a un nodo, ¿no? a... a una propiedad de un nodo y con... eh... y con... como se dice y con la... en base a una propiedad de un nodo con... y con una relación que tenga también una propiedad que es la que se utiliza para... eh... evaluar el peso de esa... de esa... para... digamos... eh... para agruparlos dentro de un grupo entonces aquí hemos creado los diferentes grupos y aquí con esta llamada que hacemos aquí evaluamos la conducta de... eh... las diferentes comunidades que hemos creado en esta proyección y aquí lo que estoy haciendo perdona aquí estoy aquí estoy mostrando eh... las diferentes comunidades a las que hemos se han asignado eh... usando el algoritmo Lowvein los diferentes aeropuertos aquí calculamos la conducta la conducta y como veis aquí la comunidad 214 tiene una conducta de 0.600 ¿por qué lo he imprimido o sea por qué lo he visualizado de 0 para... para abajo? pues porque lo que quería que vierais era que los aeropuertos que tienen la conductancia más alta que significa que son eh... poco conocidos vais a ver que los aeropuertos que... que tenemos en el... en el... en el grupo con... con la mayor conductancia que es el grupo con... digamos de los aeropuertos menos conocidos pues son fundamentalmente aeropuertos que bueno son... están muy alejados o tienen posiblemente muy pocas conexiones lo que he hecho aquí ha sido como he dicho calcular la conductancia para los... para... mirando al... al atributo community y a la relación sí eh... a la propiedad de la relación llamada weight de lo que hemos creado aquí con el algoritmo y lo dicho esto aquí hemos creado una serie de grupos y evaluamos que conocidos o no conocidos son los diferentes grupos que hemos creado en base a esta definición de grupo que hemos creado aquí bien una vez hecho eso pues borramos el... el... el gráfico y lo... y liberamos la memoria del eso nos movemos al siguiente algoritmo que es k-core descomposition bien k-core k-core descomposition ¿cómo funciona este... este algoritmo? bueno vamos a imaginar lo que lo que hace el... esta descomposición es tomar del gráfico lo descompone en otro gráfico y analiza cuál es el grado de conexión que tiene con todos los elementos de ese subgrafo entonces imaginemos que estamos con un grado 2 ¿no? entonces eso significa que todos los componentes de ese subgrafo tienen al menos tienen grado de conexión 1 o 2 ¿qué es grado de conexión 1 o 2? grado de conexión 1 es conexión directa grado de conexión 2 es conexión a través de un neighbor si nos movemos a 3 sería que todos los componentes del grafo pues tienen o grado de conexión 1 grado de conexión 2 o grado de conexión 3 y así sucesivamente entonces esto trata de crear grupos que en base a el grado de unión a estos distintos grados de conexión entre los diferentes componentes del nodo entonces es un proceso iterativo que va creando sus grafos del grafo principal y analiza si ese grafo es de un grado 1 de un grado 2 de un grado 3 o de un grado n bien y entonces una vez que ha analizado digamos distintas versiones de los grafos hasta que llega un punto en el que no puede iterar más y te da una serie de grupos con un con un digamos un grado de conexión en el cual digamos este grupo por ejemplo el grupo de conexión 4 son todos los nodos en los cuales hay nodos que tengan grado de conexión 1 o sea si es grado de conexión 1 grado de conexión 2 a través de un neighbor grado de conexión 3 a través de 2 neighbors o grado de conexión 4 a través de 3 neighbors entonces es un es un proceso que bueno lleva bastante tiempo aunque como vais como veis aquí el tiempo que ha tardado en hacerlo en esta base de datos que es pequeña es bastante pequeña con respecto a lo que tiene muy pocas relaciones con lo cual no encuentra no encuentra muchas comunidades porque al final esto en un grafo grande pues hay millones y millones de conexiones entre los nodos y entonces se vuelve muy complejo el calcular esto pero en un gráfico como el que tenemos nosotros con 8000 y bigo nodos esto lo hace la tecnología está muy muy rápido porque todo se produce en memoria bien como ejecutamos pues como os decía antes todos estos todo se inicia con una proyección le das un nombre a la proyección eliges el nodo que quieres analizar la relación y la relación que quieres que analice a través de qué relación quieres tú que se particione el gráfico y que sea analizado el nivel de el nivel el core lo que llaman el grupo o la community que va a crear entonces aquí lo que hacemos una estimación de lo que va a tardar en la memoria que va a consumir y lo siguiente con el stream pues calculamos el core value que en este caso es el valor de pertenencia o sea o el número de grados que a los que va a parte pertenecer a los que pertenecen o sea el número de comunidad digamos lo que es el número de la comunidad le da un core value esto en definitiva es el número de grados que contiene el el nodo el el grupo el grupo de nodos aquí hemos hecho un cálculo y lo que hago luego ahora es solo enseñaros un elemento de cada uno de los de los nodos creados como veis aquí hay una serie de saltos porque hay algunos de los degrees que no existen sencillamente vale y aquí lo único que os estoy mostrando es uno de los elementos del de cada uno de los grupos si os fijáis el grupo que tiene más grados de conexiones que pertenece london hero lo que parece natural y si fijáis aquí que aeropuertos son los más conectados los que están conectados en ese grupo está london hero Frankfurt Godwit Paris Charles de Gaulle Helsinki Dubai Leonardo Vinci da Vinci Amsterdam Praga Barcelona bueno todos estos que están aquí al final unos 20 seguramente hay algunos más todos ellos situados como es lógico en el centro que pudiera ser Europa todo esto es porque todos estos tienen un montón de relaciones como fijáis hemos usado la relación Hass-Road-Weight que esto no era más que esto es una relación que creamos en el vídeo en el vídeo de centralidad que era una réplica de la de la de la relación Hass-Road pero a la que le incluíamos un un atributo de peso que se calculaba en base al número de pistas al número de de aeropuertos que había en el país y al número de aeropuertos que había en la región pero en definitiva era una réplica del Hass-Road pero con un atributo adicional la relación Hass-Road tiene un atributo que se llama distance y aquí en la Hass-Road-Weight creamos un atributo que era un simple peso que está inventado que no tiene ningún sentido pero bueno al final lo que ha hecho aquí el CACOR al final es agruparlos en en diferentes grupos igual que pues a lo que está llamado al final el todos estos algoritmos en crear grupos o comunidades de de aeropuertos perdón en este caso de aeropuertos porque es lo que hemos definido en el en el gráfico aeropuertos que tengan una cualidad que sea común a todos los que pertenecen a ese grupo bien borramos la proyección y aplicamos lo segundo aquí el K1 coloring esto es es un algoritmo también bastante conocido en el cual lo que se trata es de dar a todos los neighbors que tengan un solo un nodo tratar de darles un color diferente esto como como viene si os leéis el paper y en la propia documentación te dicen que es un algoritmo que es intratable que dependiendo de del tamaño del 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 gráfico no es que no tenga resoluciones que el tiempo que tarda en calcularlo es gigantesco entonces requieres muchísimos recursos para calcularlo y entonces no no te lo recomiendo hacer en el que tenemos nosotros que como os digo es un grafo pequeño pues se puede calcular y bueno consigues el como se dice el lo que intenta el algoritmo como os digo es que todos todos los neighbors que tengas conexión directa en este caso tengan un color diferente como asigna ese color pues analiza de lo que llaman un triángulo es si o sea el nodo A se tiene conexión directa con el nodo B y el nodo A tiene conexión directa con el nodo C entonces el nodo A tiene un color el nodo B tiene otro color y el nodo C tiene otro color a no ser de que haya una conexión entre el nodo B y el nodo C si no están con el mismo color no sé si veis como funciona lo que trata de hacer ¿por qué? porque en todo caso hay una relación entre el nodo B y el nodo C todos los tienes que meter en la misma comunidad entonces bueno el algoritmo también trata evalúa como os decía todos estos algoritmos iteran a través de todos los nodos que hay miran todas las relaciones y van bueno usan muchísima memoria ya que tienen que verificar que como tienen que crear estos grupos y lo hacen como vais viendo cada uno con una serie de técnicas y en este caso es esta crea lo que llaman colorear es darle al final una label que la vamos a llamar color vais a verlo ahora y esa se asigna al nodo en base a lo que os he dicho si eres si sois dos vecinos míos pero no tenéis ninguna relación entonces todos tenemos una etiqueta diferente en otro caso pues si los dos sois vecinos míos pero a la vez tenéis una relación pues esto como lo podríamos entender de una forma sencilla que a lo mejor nos va a hacer hasta gracia tú imagínate que tienes dos vecinos uno se llama Pedro y la otra se llama Ana entonces estos dos vecinos pueden ser uno el vecino de arriba el otro el vecino de abajo o pueden ser los dos una pareja que está casada en el que viven abajo entonces los dos son vecinos pero en un caso en el caso primero no tienen nada que ver el uno con el otro y en el caso segundo como son un matrimonio tienen que ver espero que lo haya explicado correctamente veis la diferencia entonces en el caso primero los tres nodos tienen colores diferentes os asinarían colores diferentes en el caso segundo donde la pareja es un matrimonio pues hay un color para el nodo y otro color para los otros dos que tienen que están emparejados bien como hacemos esto proyecto le damos un nombre elegimos un nodo elegimos una relación una relación en este caso hash row ¿no? que lo que hacemos aquí creamos ejecutamos el algoritmo modo string y aquí calculamos el número de colores que hemos asignado diferentes ¿no? esto es otra cosa trata no significa que una cosa es que trate de hacer otra cosa es que lo consiga porque como veréis cuando leáis la documentación hay momentos en los que bueno no ya no que no haya colores sino que esto al final es una label y como se dice luego para poderlo representar esto de una forma visual pues seguramente aunque puedas elegir colores de la paleta de colores RGB que seguramente tengas colores para millones de colores pero luego al ojo humano esto no va a ser no va a ser como se dice visual puede que tengas una etiqueta diferente pero luego el ojo humano no sea capaz de extinguirla muy bien entonces lo que hacemos aquí aquí estamos escribiendo con el con el método write lo que hace el string lo que hacemos es una query con el stat calculamos lo que nos da una información de lo que lo que va a hacer de lo que ha creado los nodos implicados el número de colores que ha que ha que ha encontrado diferentes o que ha usado y el número de iteraciones y la y si y si y si ha finalizado el algoritmo no esto es importante a veces verlo porque como os digo alguno de los algoritmos no termina entonces tienen digamos unas salvaguardas de que a x tiempo de o a x si ya se ha especificado el número de relaciones ha podido en algunos casos no puede asignar por ejemplo este caso son los colores y te diría que no ha convergido no pero en este caso como os digo como es un un grafo pequeño pues es capaz de hacerlo y te dice que que ha convergido que ha finalizado digamos aquí lo que hacemos es escribir ese ese este color o este grupo esta label de vuelta a a la base de datos no como os decía en vídeos anteriores el crear una proyección es crear una vista es el simil que hacemos en una base de datos cuando ejecutas el string es haces una un select es como hacer un select en una base de datos el estadista esto es ejecutar las mismas estadísticas en la base de datos saber que es lo que vas a modificar y si haces un write perdón si haces un write lo que hace es escribir el dato de vuelta en el gráfico o sea lo que vamos a hacer aquí donde vamos a escribir pues donde hemos definido en el en el en la tabla porque un nodo es una tabla para que nos en el nodo que hemos definido en el en la proyección en este caso en el airport como veis aquí escribo el 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 algoritmo o sea perdón la proyección y como la voy a llamar o sea en base a lo que a este grafo que está en memoria a este a este grafo que está en memoria tomo el resultado y creo una propiedad que se va a llamar color y la escribiré de vuelta en el en la base de datos gráficas entonces ¿cómo veis esto? pues si os vais aquí si ahora tomáis un nodo veréis que tendréis un atributo que se llama color y ahora podrías buscar pues todos los por ejemplo en airport return en o sea where aquí podrías hacer where en color igual y ahora te retornaría todos aquellos que tienen el color 5 color 5 no significa que estén dentro de la misma comunidad sino que lo que ha hecho es si entendéis cómo funciona el algoritmo es asignarle un color a ver que lo que nos sale aquí es aquí nos da todos estos que pertenecen a vamos a ver si podemos hacer por ejemplo 2 y ahora podríamos sacar todas las conexiones de 1 y esto bueno no sé bueno lo que quería que vierais era como o sea el asignarle un color no significa que le asignemos un color a la visualización esto es lo que os quería enseñar que no es que le vayamos a dar esto en el al menos en el visualizador funciona de otra manera podríamos hacer que esto que los nodos cambiaran de color sí pero no lo estamos haciendo ahora mismo los nodos se van a presentar lo único que hemos hecho es presentar nodos que tengan el atributo color a 5 no significa que estemos renderizando el gráfico o el subgrafo que hemos que hemos hecho aquí con en base al atributo que estamos que estamos seleccionando o aquí podríamos incluso poner or color otro pero bueno veis que esto lo que os quería enseñar era que al final es otro otro otra forma de agrupar los nodos y que esto como os decía también en los en los vídeos anteriores al final te sirve te puede servir para crear un una etiqueta o un atributo en el en la tabla en este caso la tabla es el nodo que te que te dice a qué grupo comunidad como lo quieras llamar pertenece ese nodo en base a ese algoritmo bien y aquí una cosa que os quería enseñar también es que podéis coger y en base a una proyección podéis tomar lo que lo que ha hecho esa proyección en esa proyección lo que habéis tomado en este caso es los nodos airport que tienen una 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 relación que se llama hash road y con eso habéis creado un gráfico este gráfico está en memoria si queréis grabar este gráfico en una base de datos aparte se puede hacer con gds ephemeral database create que es lo que estamos haciendo aquí pues crear una base de datos nueva con los gráficos con los nodos y las relaciones que tiene este gráfico que proviene de una vista de una proyección que hemos creado aquí y ahora pues vamos a ver que es lo que produce este este comando si nos vamos a al neo fogey aquí en la parte disculpa por la interrupción otra vez bien como os decía nos vamos aquí a la parte de database el comando que hemos ejecutado antes nos queda una base de datos nueva y como veis tiene es un reflejo de la de la proyección que habéis creado en el en el en en ese momento no si os fijáis en la proyección estábamos tomando el el nodo airport y la relación hash road no si ahora caes aquí pues veis que tenéis los nodos y podríais visualizar los los tipos de relaciones que tiene pues cada uno de estos nodos tengo que 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 ver porque no ha pasado el el resto de de atributos y una vez que lo que lo descubra postearé el comando completo en el en el notebook que luego subiremos al que luego subiré al al repositorio muy bien vamos a cerrar unas cuantas ventanas porque esto consume memoria de una manera bestial bien vámonos al siguiente al siguiente algoritmo a ver si encuentro el notebook vale que que bueno yo creo que este lo conocéis bastante bien todos la gente que que trabajáis en en con machine learning esto es un algoritmo unsupervised learning que lo que trata lo que trata es de crear una serie de de grupos de pertenencia no una serie de clusters en los cuales se agrupa en los cuales se agrupa los nodos no entonces esto como lo en en principio el tanto como lo haces en el machine learning como como lo vas a hacer ahora aquí pues tú presentas una serie de nodos no sabes nada tiene una serie de atributos y entonces el algoritmo en un principio planta una serie de si quieres crear primero seleccionas el número de clusters que quieres que quieres crear y entonces el el algoritmo planta de forma aleatoria lo que llaman n centroids que son siete por ejemplo si quieres crear siete clusters planta siete puntos en el en el en el en el dataset en el caso del k-miss convencional y aquí serían en el en el en el gráfico y empieza a comparar que que o sea por cada nodo que tienes en el en el en el gráfico en el dataset que cercano es a cada uno de los centroides que se han definido y los va agrupando en en estos diferentes grupos aquí lo primero que se se selecciona es el el número de de clusters que quieres crear clusters grupos comunidades grupos y entonces el algoritmo empieza a agruparlos uno a uno en cada uno de los de los clusters el centroid como se dice si si no decides si no los fijas puede moverse en una dirección o en otra para para que tenga más sentido un grupo no es algo estático y otro eso puedes darle una en este caso vamos a utilizar la coordenada la localización geográfica del del aeropuerto para crear los clusters y si das una puedes hacer darle una unos centroides con una localización fija o sea vamos a hacer una si tú tienes una base de datos y tienes una 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 categoría que 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 tiene siete clases diferentes pues puedes decirle quiero que me los agrupes en base a cinco de estas siete categorías que tengo en este en este atributo y entonces pues no utilizas ni siquiera toda toda la el número o sea toda la variedad de categorías que tienes en ese atributo solo quiero que me las agrupes en cercanía a estas cinco de ese atributo eso sería fijar los centroides entonces él va a buscar de todos los nodos que hay en o todos los ejemplos que hay en ese base datos y los va a agrupar en esos en esas categorías en concreto si no dices nada él lo que hace es analiza todos los atributos que tiene por ejemplo por sample por nodo o por fila de cada de tu dataset y los va a agrupar en similitud a a un centroide que digamos toma de una aninicio de una forma random y luego va moviéndolo para crear el número de centroides que el número de grupos que has diseñado al inicio del de cuando al inicio antes de empezar el algoritmo bueno para hacer un ejemplo de esto lo que he hecho ha sido crearme primero hay un hay un nodo perdón un atributo dentro de 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 airport que es el a ver si sale tal si fijáis si os fijáis aquí oh come on bien tenemos una cosa que se llama localización esto es un punto geométrico esto es un dato específico un dato latitud latitud y las coordenadas x e y en con respecto al sistema de coordenadas cartesianas la localización en el mapa usando las coordenadas cartesianas entonces utilizar dos coordenadas y esto esto es una una forma de representar un punto en el en el globo no entonces esto este este punto tiene dos coordenadas x y entonces lo que vamos a hacer es crearnos una un objeto nuevo que se llama que se va a llamar coordenadas coordenadas usando los elementos los dos elementos la x y la y de la localización de este porque porque eso es lo que luego le vamos a pasar al al k-means al k-means para que haga un cluster para que para que haga los clusters bueno entonces lo primero que hago aquí es un match vale y bueno hago creo un nuevo perdón creo un nuevo atributo dentro de aeropuerto de airport y que lo que estoy haciendo búscame todos los aeropuertos y con el nodo m que es el nodo completo y con el objeto location as location creo esta o sea fijo o sea creo un nuevo atributo que llama coordinadas que es una lista con el objeto x y el objeto y vale esto lo que me crea si lo veis aquí es el objeto coordinates a ver si sale aquí que es este que veis aquí esto no viene en la en la base datos cuando lo instalas esto está creado con ese con ese comando una vez hecho eso pues me creo una proyección que la llama aeropuertos el nodo es aeropuerto y la propiedad es coordenadas o sea esto me estoy creando una vista como bien sabéis esto es lo que es crear una proyección y aquí utilizando el k-means aquí hago una estimación de lo que me va a costar o sea de lo que podría costar en términos de memoria calcular el el o sea utilizar este algoritmo y aquí hago un select hago una prueba utilizando 30 clusters y bueno pues los genera y como bien sabéis también por lo que os he explicado el k-means en memoria este cuando ejecutas strings lo crea en memoria y aquí lo que vamos a hacer nos da un resultado en en R lo que hace esta la ejecución de este comando y aquí lo que lo que os estoy mostrando pues es un utilizando estas coordenadas pues lo que estamos utilizando es que es community exactamente metiendo todos los aeropuertos o sea os estoy mostrando un aeropuerto de cada una de las comunidades que ha creado en en base a a Berdín Alta Auckland esto Abacán estoy intentando buscar bueno creo que que no lo que no veo ninguno cual sería un aeropuerto en los Estados Unidos este está claro que es Napoleón Bonaparte posiblemente este Francia bueno supongo que bueno no lo conozco todos estos aeropuertos la gran mayoría no los conozco los que son muy evidentes pues sí la Coruña lo conozco el de Abu Dhabi Auckland esto es Australia pero bueno esto sería al final como también es cierto que aquí lo lógico si vamos a hacer una agrupación por coordenadas lo lógico sería crear tantos clusters como países tenemos o continentes pero claro utilizando las coordenadas pues claro un país o un aeropuerto que esté muy cerca vamos a hacer un supuesto un aeropuerto en California no en California vamos a hacer otro por ejemplo por ejemplo en el Middle East o en si en el Middle East o en Turquía este donde te lo te lo clasifica si utilizas solo cinco clusters pues a lo mejor te aparece en un cluster por cercanía por la cercanía geográfica que no es el que corresponde aquí como tanto tanto aquí como tanto en los gráficos como en la propia aplicación del algoritmo K-Means es vital saber el número de nodos que el número de clusters que quieres crear porque si esto puede tener sentido o puede no tener sentido en función lo primero de como has diseñado aquí la proyección en nuestro caso y como luego te van a salir como se dice agrupados hay un hay un algo el elbow el bow graph hay un algoritmo también que que viene en conjunción con un con un con un gráfico el gráfico se llama el gráfico del codo y en este pues te va trata de evaluar el algoritmo K-Means hasta que obtienes el número óptimo de 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 clusters y en el momento que la que el como se dice que la curva deja de tener o sea deja de 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 crecer pues en ese momento veis que ves en la en el en el gráfico de codo en el el bow graph este ves que ese es el número que de de nodos adecuado para ese dataset aquí podemos aplicarlo también habría que que hacer una serie de iteraciones con distintos números de de clusters y ver donde el 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 algoritmo o sea el gráfico deja de de decrecer y y toma la figura esta de de un codo pero bueno eso lo dejamos para para otro para otro momento la de propagation bueno aquí lo dicho hemos hecho imprimido aquí una un un aeropuerto de cada cluster y aquí finalmente borramos la proyección la de propagation bien el algoritmo de la propagation lo que lo que hace al final es buscar similitudes entre los distintos nodos que tienes en el grafo en base a una o unas de las propiedades que tiene el nodo y de una de las relaciones o relaciones que tiene ese mismo nodo entonces como veis aquí en el diseño que que os he hecho tomo tres de las de las propiedades que tiene el nodo aeropuerto y tomo una de las relaciones entonces lo que nos va a agrupar los todos los los nodos que tenemos en el en el gráfico en base a esta definición que acabamos de hacer aquí o sea me vas a mirar que iguales o como podemos agrupar los nodos dentro del gráfico en base a estas tres propiedades de los nodos y aquellos nodos que tengan esta esta atributo esta relación posiblemente aquí podíamos haber elegido la otra Hass Road y os explico por qué porque Hass Road Wade estaba diseñada solo para aeropuertos que tenían conexión con otro aeropuerto entonces Hass Road y además perdón que estaba con aeropuertos que no tenían una conexión directa porque todos aquellos que tienen una conexión directa eran digamos eliminados de la proyección pero bueno la idea aquí era hacer una una evaluación crear un gráfico y que vierais cómo se creaban las comunidades usando este algoritmo y como veis aquí pues dependiendo del problema que quieras solventar pues utilizarías unos atributos u otros como veis aquí ya estamos diseñando usando un algoritmo cómo quieres que se agrupen en base a qué entonces como os digo todos estos algoritmos hay que hay que conocer cómo cómo funcionan para poder elegir el adecuado al gráfico y al diseño del gráfico que tienes o a la arquitectura del gráfico con la que estás trabajando como los otros modelos como los otros algoritmos perdón creas una proyección estimas la memoria del tiempo que vas a necesitar y creas el string que es la query y aquí os hago una impresión de lo que de las comunidades que ha creado en base como os digo a estos tres atributos y a esta relación borramos la proyección lo dicho como siempre si no escribes la proyección o el atributo que has creado de vuelta a la base de datos esto está ejecutándose todo en memoria no no tiene ningún efecto una vez que borras la proyección es como borrar una vista de la base de datos como bien sabéis las vistas en la base de datos las creas y las destruyes a conveniencia las utilizas para un propósito haces un cálculo y cuando ya no te sirve más pues la destruyes para eso se crearon en definitiva el algoritmo lowbein que es el que hemos utilizado al principio para el cálculo este que hicimos al inicio de él para la conductance creamos un si os acordáis creamos un gráfico a ver si lo encuentro ahora veis aquí creamos un 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 gráfico que utilizaba el algoritmo lowbein bien y bien de qué se trata el algoritmo lowbein el algoritmo lowbein hace crea una serie de subgrupos dentro del gráfico de la proyección que has creado y evalúa qué modularidad tiene ese grupo que has creado en base o en comparación con un grupo tomado al azar no entonces si ese grupo el grupo que que has creado este subgrupo tiene más modularidad que que un grupo tomado al azar significa que o sea eso significa que tienes más interconexiones entre los nodos de ese subgrupo que has creado pues ese grupo continúa si no se descarta esto es un proceso que va haciendo iterativamente hasta que crea una serie de comunidades que que son las más representativas dentro del gráfico cómo se ejecuta el 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 algoritmo bueno lo hemos visto arriba aquí partimos de cero y es como todos elegimos creamos una proyección la vamos a llamar lubain tomamos el 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 nodo sobre el que la vamos a aplicar una relación en este caso hemos tomado también otra vez a hash road weight tomamos una propiedad del nodo o sea vamos a agrupar los nodos en base a la altitud que es otro de los y mirando a la eh relación hash road weight a su atributo peso calculamos los requerimientos de memoria y la ejecutamos y lo mismo que en los otros casos pues aquí está creando una serie de de comunidades de grupos en base como os decía al al parámetro principal que hemos elegido que en este caso era la altitud la altitud bueno altitud sobre el nivel del mar de ese aeropuerto y luego hay uno aquí vemos la como veis este algoritmo se basa en esta métrica la modularidad para evaluar si el el subset de ese que ha tomado es mejor que uno tomado al azar y como evalúa la modularidad pues bueno por el número de relaciones que hay dentro de ese subset con respecto a relaciones fuera con otros nodos fuera de ese subset o sea para que os hagáis una idea imaginaros que tenéis 50 nodos tomas 5 y evaluas qué número de relaciones hay entre los 5 nodos que has tomado entre ellos qué número de relaciones tienen esos 5 nodos con el resto y evaluas eso contra otro grupo de 5 que tomas al azar si la modularidad del grupo que has tomado es mayor que la modularidad del grupo al azar ese grupo digamos que tiene más sentido de ser una comunidad que el módulo que tienes al azar y continúas evaluándolo entonces eso es un poco como funciona el algoritmo Lovain aquí hay otros algoritmos que vienen que vienen en el que también están implementados en la producción no he querido hacer detalle de ellos porque si no esto se hace demasiado largo y al final todos ellos como os he venido diciendo tienen una forma de crear una serie de grupos lo evalúan con una métrica o lo evalúan con una función objetivo y al final te dan una serie de un atributo o una serie de agrupaciones de todos los nodos que tienes en el gráfico lección que tenéis que sacar de todo esto hay que conocer bien cómo funcionan todos estos algoritmos cómo se evalúan por ejemplo este triangle cone es algo que utiliza algún que os he explicado anteriormente el K1 coloring utiliza este modelo y también el K-Core pero principalmente el coloring que os lo he explicado antes este es cómo contar triángulos que es contar triángulos dentro de un nodo es decir si yo tengo una relación si A tiene una relación con B B tiene una relación con C A tiene una relación con C eso es un triángulo dice lo que cuenta es cuántos triángulos hay dentro de un nodo esta es otra medida y te da una una idea de cómo interconexionado está el gráfico o sea hay que leerse esto en detalle entenderlo antes de aplicarlo porque como os digo puedes estar aplicando una una métrica o un algoritmo a un gráfico que en algún momento pues pueda no tener sentido porque son nodos muy dispersos con pocas relaciones en en este que estamos trabajando nosotros hemos tenido que crear una serie de relaciones pues para digamos pretender o que hacer que tengamos una serie de valores pero seguramente muchos de estas de estas de la aplicación de estos algoritmos a la base de datos que tenemos pues no sea de gran de gran aplicación pero bueno al final lo que os quería mostrar con este vídeo como con los otros anteriores es que tenemos una serie de herramientas en Neo4j que es bastante son bastante avanzadas que requieren de una serie de conocimientos y que como como vais a ir a viendo ir viendo en la serie de vídeos que estoy preparando todo esto son como os digo tools herramientas que nos van a ayudar a crear principalmente fichos para luego entrenar un modelo también dentro de Neo4j que pueda hacer pues clasificación puede hacer regresión y algunas otras cosas más muy bien eso es todo espero que os haya gustado se ha hecho un poco largo poco pesado al final por eso tampoco he querido terminar con todos los algoritmos porque hay muchísimo tema aquí y creo que también si queréis entender bien cómo funciona os tenéis que tenéis que navegar en la documentación y ver cómo como eso y probar porque de lo que yo os diga hasta que uno no prueba y ve cómo cómo se conectan las cosas cómo cómo está todo interconectado y qué es lo que realmente significa pues es muy difícil que se asimilen estos conceptos que que no son que no son fáciles no son en algunos de ellos pues la base atográfica en per se es es algo bastante abstracto no es un cambio de paradigma de lo que estamos acostumbrados a trabajar en una base de datos estructurada a lo que es una base atográfica pues es un cambio de paradigma que al principio cuesta entender luego lo ves bastante lógico pero luego también lo dicho qué significan estas métricas cómo funcionan estos algoritmos hay que leer hay que tener los conceptos básicos claros antes de poderlos aplicar y como os digo conocer conocer y saber cómo cómo está diseñado el gráfico al que pretendes aplicar cualquiera de estos algoritmos tanto centralidad como comunidad como otros que veremos en próximos vídeos y muy bien espero que os haya gustado un tema a mí también os digo que me gusta muchísimo el tema de bases de datos gráficas espero que os haya gustado que os sea útil que os sirva para iniciaros en el tema aquellos que no estáis iniciados y como os digo siempre darle un like al vídeo si os ha gustado el tema y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga un saludo hasta pronto todo